¡Ya lo sé! Pásame con otra por el frente Quítame que no con la mirada A ver si dejo de ella A ver si dejo de ella De que no me quiera Para que me quede Para ver si todas las paredes Dejo de escribir De que no me quiera Ya lo sé Que aunque llore y te pide Que en flores no vas a volver Ya lo sé Pero en mi corazón como diablo Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame 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 Dime que aunque señores Te entreguen Yo sé No lo sé Mírame No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso es, ya lo sé.